¡Añón! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de hablar como un nativo. Y hoy voy a enseñaros, voy a mostraros unas expresiones que se utilizan mucho al chatear. Es decir, al escribir por el móvil o por un messenger, pues, ¿qué tipos de expresiones utilizan los coreanos nativos? Normalmente son expresiones reducidas. Vamos a empezar. La primera expresión es que es lo equivalente a la segunda expresión que es muy parecida es que significa que es también lo mismo para reírnos o para expresar que nos estamos riendo por el chat. Luego hay otras dos expresiones que son abreviaturas, que es un un y no no. Un un significa sí y no no significa no. La siguiente es la abreviatura de ok, que es i un q y significa ok. La siguiente expresión es para decir que estamos de acuerdo y es la de yinjong y es la de yinjong y se expresa con yungjie. Es para preguntar si estás de acuerdo o para decir que estoy de acuerdo, dependiendo si ponemos la interrogación o no. La siguiente abreviatura que se utiliza mucho en los chats coreanos es la de yu yu, que es, quiere decir, triste. Está simbolizando como las lágrimas de, de, como si estas dos, las cuatro líneas, como si las cuatro líneas verticales del yu y yu fuesen las lágrimas cayendo de los ojos. Y la equivalente sería uu, que también significa lo mismo, que estamos llorando, que estamos tristes, expresar tristeza. Hay variaciones de estas yu y yu y poniendo un punto o un guión bajo para darle como expresividad, como una cara, como simbolizando una cara triste. La siguiente expresión es la de tol dol, que se pone con las dos tigut, 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 y se utiliza mucho para mostrar o para mostrar sorpresa o que estamos totalmente sorprendidos. Tras ver una actuación muy buena, es tol dol de, buah, es buenísimo, ¿no? O también tol dol se utiliza para mostrar que estamos temblando, para decir que estamos asustados o tenemos miedo. Se utiliza en esos dos sentidos. La siguiente es la de hi, que es hi, y es hi, y es la abribatoria de hola, de hi inglés, pues con hi, yu, yu, decimos hi, hola. Y lo mismo con la despedida, es pai, la despedida, que es pai, que es pi, yu, yu. Y es para decir adiós. La siguiente expresión sería la de real, real, es yu, yu, que es equivalente a lo que en español significa real, realmente, que quiere decir de verdad, eso es de verdad. Y la última es la de mi chin, es la de mi chin, que mi chin, que esta quiere decir, ¿estás loco? Vaya locura. Mira, ¿estás loco? Vaya locura. De mi chin viene de la palabra mi chida, que es de estar loco. Y se pone mucho para cuando vemos algo muy impactante, y dicen, guau, qué locura. ¿Mi chin? Pues nada, chicos, estas son las expresiones que quería mostraros hoy, que se utilizan mucho en el mundo online, lo veréis muy muy a menudo en el mundo online coreano. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy, volveremos más con el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda, dejadme el comentario. Que tengáis una muy buena tarde. ¡Año!